Plan anti-Real Madrid para Rodri. Este crack dice que ficharía a Haaland para el Barça. ¿Y huelga en el fútbol? ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, notas de familia Post United. Bienvenidos a un nuevo Post News. Empezamos el Post News comentando que este martes vuelve a la Champions League. Y lo hace con el vigente campeón. El Real Madrid recibe la visita del Stuttgart. Además se van a disputar 5 partidos más. Y habrá dos franjas horarias, 6.45 hora española y las 9. Otro de los partidos destacados que se va a disputar este martes es el Milan-Liverpool. Como siempre, todas las novedades de estos partidos las podéis seguir a través de nuestras redes. Y vamos con más actualidad del conjunto blanco y es que hay guerra entre el Manchester City y el Real Madrid por Rodri Hernández. Y es que según informa The Athletic, el conjunto Citizen está preparando una renovación para el jugador español. El conjunto dirigido por Guardiola sabe que el Real Madrid ha llamado a su puerta. Y es que es así, The Athletic apunta que en el Real Madrid están dispuestos a esperar el veredicto de las 115 infracciones contra el Manchester City. Y es que es así, el Real Madrid está dispuesto a esperar a ver el resultado de los 115 cargos presentados contra el Manchester City. Un factor que beneficia al conjunto madridista ya que el Manchester City podría descender de división. Además, otro aspecto a favor del Real Madrid es que Rodri tiene familia en la capital española. El pivote español termina contrato con el Manchester City en 2027. Así que veremos qué ocurre en un futuro si finalmente ficha por el Real Madrid o se queda en el Manchester City de Pep Guardiola. Y nos quedamos en Madrid para hablar del guiño de Kylian Mbappé al PSG. El delantero francés recibió la bota de oro de la Champions League 23-24. El ex de PSG anotó 8 goles la pasada campaña en la competición europea. Y en su Instagram ha querido mostrar agradecimiento a sus excompañeros del PSG y al staff técnico. Quiero darle las gracias también a mis excompañeros del PSG y al staff. Y en relación con Mbappé, la pregunta del quiz del post-news de hoy es la siguiente. ¿En qué año lo fichó el PSG? Si os sabéis la respuesta, dejadla en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Y vamos ahora con la información del FC Barcelona para hablar de Fermín López. El jugador del campello había regresado a su entrenamiento y parecía que podría estar disponible incluso para viajar a Mónaco. Sin embargo, según ha podido saber Sport y el futbolista se ha vuelto a lesionar. Durante el entrenamiento ha tenido un duro golpe que le va a tener apartado de los terrenos de juego durante las próximas dos semanas. Seguimos en la Ciudad Condal para hablar de unas declaraciones de Marc Casado en Gijantes. El joven azulgrana ha dicho lo siguiente. Si fuese Deco por un día, ficharía a Erling Haaland. Más allá de Haaland, Casado también ha hablado del fichaje de Dani Olmo. Se ha adaptado más rápido de lo normal, tanto como persona como jugador, nos ha dado muchísimo, ha comentado. Y este martes el Barça ha presentado su tercera equipación para la temporada 24-25. La equipación es un homenaje a la presencia de las mujeres en el mundo del deporte. Y en nuestro perfil de Instagram la estamos sorteando, así que si queréis conseguir esta pedazo de camiseta tenéis todos los requisitos en arroba postunite. Y regresamos a Madrid para hablar del Atlético de Madrid. Y es que el delantero del PSG, Randall Colomuani, ha hablado del interés que tuvo el Atlético de Madrid en ficharle el pasado mercado de verano. El internacional galo dijo que esa información no había llegado a sus oídos y que él estaba centrado en el PSG, equipo con el que soñaba jugar desde pequeño. Seguimos en la liga para comentar que este martes se disputa un Mallorca Real Sociedad de la jornada 7. Pero ¿cómo es posible si este lunes acabó la jornada 5? Pues bien, tiene su explicación. El partido se adelanta porque cuando se jueguen el resto de los partidos de la séptima jornada, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, los donostiarras tienen su debut en Europa League. Al Athletic Club le pasa exactamente lo mismo. Y vamos ahora a la información de la Premier League para hablar del Manchester City y de Rodri. El centrocampista español ha hablado sobre el aumento de partidos con la nueva Champions League. Ojo a lo que ha dicho. Estamos cerca de hacer una huelga, necesitamos descansar. Puedes jugar 40 o 50 partidos al más alto nivel, pero no 60 o 70. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. No es una opinión solo de Rodri, sino que es una opinión extendida entre muchos futbolistas. Y volvamos hasta Italia para hablar de las declaraciones del director deportivo del Napoli sobre Quaratskelia. Todavía tiene contrato por los próximos tres años. También dijo que había muchos clubes interesados en Quaratskelia, pero que el Napoli quería quedarse con él. Además dijo que el conjunto napolitano ya estaba trabajando con sus agentes para ampliar su contrato. Pasamos rápidamente por Alemania para hablar de la Bundesliga. Y uno de los protagonistas en tierras alemanas es Jonathan Ta. El Leverkusen va a exprimir a su defensa hasta el último día. Ta termina contrato con el Leverkusen en junio de 2025, pero Xavi Alonso ya ha avisado que lo va a jugar absolutamente todo. Y es que su situación contractual no va a cambiar nada deportivamente. El Bayern es el claro candidato para fichar al jugador en junio de 2025. Pero su director deportivo, Max Eberl, negó tener asegurado su fichaje. No tenemos ningún acuerdo con Ta, comentó. El defensa alemán también fue claro con sus intenciones de futuro. Ta comentó, mi decisión es clara, no renovaré mi contrato. Y ya abrimos la carpeta de la Ligue 1 con Ousmane Dembélé. Y es que el francés estrenará en Champions 6 esta temporada contra el Girona. El ex del Barça lleva 3 goles y 3 asistencias en 4 partidos con el PSG. Dembélé dijo a los medios franceses que a partir de esta temporada iba a ser más individualista. Esta temporada está firmando sus mejores registros en el inicio de una temporada. Esta temporada está firmando los mejores registros en un inicio de temporada de toda su carrera. Y desde pues yo no te relazamos la siguiente pregunta. Y es que si creéis que el PSG tiene alguna posibilidad de ganar la Champions League esta temporada. Ya sabéis, como siempre, os leemos en comentarios. Y una más en Francia, porque esto es lo que opina Luis Enrique de Michel. El asturiano comentó, soy fan de Michel y del Girona. El entrenador del PSG elogia de esta manera al que será su rival en Champions League este miércoles. Recordemos que el club catalán se estrena en la máxima competición europea este miércoles en el Parque de los Príncipes. Y otro que ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona ha sido Marquinhos. El delantero ha hablado sobre su nuevo compañero Joao Neves. Ojo a lo que ha dicho. Es un monstruo, se ha adaptado rápidamente y no es tan fácil comprender por qué lo quiere Luis Enrique. Desde el segundo partido ya lo había entendido. Aunque sea muy joven, ya tiene madurez. Un Joao Neves que únicamente tiene 19 años y por el que el Paris Saint Germain ha pagado 60 millones de euros al Benfica. Y atención a lo que ha dicho el agente de Adrienne Rabiot sobre su madre. El agente del futbolista del Marsella dijo que estar asesorado por su madre era un error. Y que si hubiera estado acompañado de un profesional en todo momento estaría jugando en un equipo top 10 de Europa. Un Rabiot que a todo esto ya ha aterrizado en Marsella y ha tenido un gran recibimiento por parte de la afición. No me lo esperaba, me alegra el corazón. Sé que mi familia también está muy feliz. No esperaba un recibimiento tan cálido, te dan ganas de jugar y de ganar. Y vamos con más fútbol internacional porque parece que el Alnácer podría tener sustituto de Luis Castro. Según informa el diario AS, el conjunto de Arabia Saudí y Pioli están negociando. El técnico italiano es el primer candidato para suplir a Luis Castro. Recordemos que las negociaciones entre Pioli y el Aliti Hat se rompieron hace poco. Y mucho ojo porque Carlos Vela volverá a vestirse de corto. El futbolista mexicano lleva un año sin jugar al fútbol profesional. Pues bien, ha regresado a Los Ángeles FC. El ex de la Real Sociedad vuelve con la intención de levantar la MLS Cup como ya hizo en 2022. Y mucho ojo a lo que dice Fabrizio Romano sobre Iván Perisic. Y es que el PSV está negociando con el croata. La intención del conjunto neerlandés es que sea su próximo fichaje. Recordemos que Perisic es agente libre, por lo tanto llegaría a coste cero. Y vamos con la respuesta del quiz del Post News de hoy. Y es que el PSG fichó a Kylian Mbappé en el 2017 por 180 millones procedente del Mónaco. ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el Post News de hoy, familia. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.